como que no déjenle doy una y 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 кроме se ve creo que oscuro hola mis chulas buenas tardes como andan como están el día de hoy lluvioso por aquí en alabama va llueve y llueve y yo con mi pelo bien láseo no tengo tengo miedo salir para afuera porque me voy a poner como como araña de nada va a servir la planchada como andan chicas feliz día de las mujeres chulas buenas y buenas y bendecidas tardes a todas qué horas eran donde ustedes viven aquí son las dos veinte si tenemos la misma hora o ya es noche o es temprano día tarde noche feliz día de todas maneras noche y tarde me he comido un esnob tengo mucha hambre queremos ir a comer porque ella de la mujer pero hay un vídeo de bien reciente queremos para qué que se quite un poquito dejan a salud déjenme meto el teléfono pero déjenme meto el teléfono feliz día todas las mujeres guapas dicen ya no alcancé a leer pero me dejé me pongo este según yo pues me quería poner bien guapa el día de hoy pero pues ay no el tiempo está horrible bien feo que está el tiempo el día de ahora a ver vamos a saludar a las chicas del corin qué van a hacer el día de hoy ustedes para celebrar el día de las más el día ya me ando adelantando el día de la mujer de las mujeres este bellas déjenme pongo mis lentes a ver si no se me caen las pestañotas que me puse ahora bien grandes dice a ver déjenme la saludo dice yasmín qué guapa gracias yasmín dice esperanza mendoza dice ortiz dejo unas manitas yasmín dice saludos esperanza medrano medrano dice ortiz dice aquí estoy gracias esperanza marivé dice marisela gómez dice feliz día de las mujeres amiga noemi feliz día de las mujeres a todas a todas a todas toditas feliz día de las de las mujeres bellas saben que nosotros aunque no nos colguemos el multajete pues siempre vamos a ser bellas chicas amada martínez barbosa dice feliz día noemi saludos y bendiciones para tu familia y besitos a sebastián este gracias amiga sebastián está dormido ahorita ya quisiera se quedó dormido este porque ahora me lo dejó un ratito porque se juega se fue a arreglar el pelo ya ven que ya traeba la red es por acá ella y desde cuando andaba pero pues no tenía tiempo y ahora fue arreglárselo y pues se lo dejaron bien bonito su pelo bien bien bonito y aquí me lo dejó pero se quedó dormido y estamos esperando como que se calme un poquito la lluvia para ir a a celebrar el día de la mujer yo ni sabía que era día de la mujer hasta que ésta y si ya nada que éste me dijeron felicia de la mujer ama le dije en serio es ahora dijo sí que es que estoy viéndome que si me quedaron las manchitas miren de cuando me quemé las verrugillas tienen en guardas parece que ando virgolienta en cuanto tengo dice que después se quita dice ofelia morales dice feliz día para todas gracias ofelia les dice ofelia a todas que feliz día de las de las mujeres guapas janet dice hola querida noemí feliz día gracias emma rivera dice feliz día para todas yasmín dice acá son las 2 20 donde vive yasmín pues casi tenemos la misma hora más bien es la misma hora de aquí donde está usted bueno a lo mejor hasta de aquí y les dice yo les di feliz día guapa mari son las 3 20 ay de dónde nos está viendo mari usted tiene una hora más adelantada sandra villa dice saludos desde atlanta saludos hasta atlanta marisela gómez dice aquí en venezuela son las 4 20 de la tarde hoy ustedes ya están bien adelantados dilenia dice blogs dilenia blogs dice hola noemí buenas tardes buenas tardes dilenia gloria pizano dice hola saludos mis chulas saludos dilenia blogs dice te queda muy bonito tu cabello gracias pues cuando me lo arreglo porque cuando no parecen pelos de escoba pero dice la muchacha que cuando dice que la otra vez que fui que la mire que fue mandado a su casa dijo no se te ve maltratado y se te ve bonito a pesar de que lo tengo pues muy bueno no se me va maltratado sino que a veces pues hace falta que uno se lo arregle porque miren lo tengo suavecito no lo tengo nomás que si lo tengo un poco grueso pero si me lo siento bonito quedó bonito bien lasecito y no quiero salir ahora porque se me va a poner de vuelta chino llueve y llueve y yo digo y qué tal que si salgo y con mis pelos se me ponen bien chinos y como mañana saben por qué es la causa que me lo alací porque nosotros queremos ir a este queremos ir mañana un lugarcito y quiero como nos vamos a tomar fotos todos entonces quiero que traer el pelo lacio y si yo me lo alacio desde ese día por ejemplo mañana lo voy a traer este duro bastante hasta me agarro callo en las manos de tarles asas como que me me maneo como no tengo mucha práctica como que me maneo y con el y si lo hago desde antes dijo pues agarro ventaja pero resulta que dice la esta que ella resulta y resalta que este que pues está lloviendo y no sé me voy a tener que poner un gorrito en la cabeza una bolsa o el paraguas para que no me caiga el agua y me dure para mañana así para ya no mañana ya no este ya no tener que estar batallando con el pelo pues porque pues si cuesta a mi está chiquito pero miren como me cuesta ay dios mío ese como lo tengo bien chino también tardo dice donde me quedé chicas maria dice dice gloria hola saludos mis chulas saludos dilenia dice buenas tardes dilenia blogs dice te queda muy bonito tu pelo gracias dilenia gloria pisano dice feliz día de la mujer feliz día de a todas feliz día a todas a todas a todas a toditas mis chulas espero que oigan tengan un buen día apapachense quiéranse amense como estén como estemos este con defectos o no defectos hay que querernos todos los días chicas todos los días porque pues somos mujeres y somos mujeres fregonas dilenia blogs dice lora dice gloria pisano feliz día de las mujeres gracias a todas mari en en massachusetts son las 3 21 dice feliz día de la feliz día amiga en massachusetts tienen una hora más feliz día mi chula dice adriana lópez dice hola hermosa saludos desde california joaquín garden dice joaquín garcía dice hola saludos dice natalia moral moral dice matalia hola señora noemi feliz día para ustedes y sus hijas son de soy que soy de argentina dice saludos hasta argentina chula daniela dice hola noemi que guapa te des gracias amiga muchas gracias ya sabe que cuando yo me doy mi mano de gatito pues hay que dar otra nueva cara hasta el niño se me queda bien a decir ay que abuela pues que te paso cuando me alacio el pelo este siempre no se porque pero siempre cuando me alacio el pelo el niño se me queda así como que como que me di como diciendo y que te hiciste ahora como me ve le digo ay mi hijo como me ves todo le das con mis chinos bien china este se le hace raro verme con el pelo lacio se me queda mire y mire un buen ratotote a decir ay abuela es de que me que ya cuando hable si me va a decir algo para decir ay abuela peinate diario mary dice elis dice hola adriana adriana lópez dice hola hermosa saludos desde california dice janet ok como dice janet vargas dice hola llegando y dejando mi like gracias janet denny dice daniela dice feliz día de la a todas las chicas que están aquí gracias gracias para todas todas toditas que se están dando una felicitación celia si dice celia dice buenos días saludos de la mujer desde japón salías saludos para el día de la mujer desde japón ay amiga que horas tiene usted allá desde japón imagínense emma ramos dice saludos mis güeras a huevo por aquí andamos no sé pero a mí yo no sé a mí me encanta el pelo lacio y siento que se me ve mi cara diferente no sé si siento que me lavo más delgada cuando me alacio el pelo pero me cuesta me cuesta este al hacerlo y me gusta el lacio no sé por qué me gusta más el lacio que el chino pero batallo si yo tuviera práctica para estarme lo planchando y todo eso lo haría mucho tiempo por casi siempre pero no no me desespero hasta sudo dice emma ramos dice saludos mis güeras creo que ese sí lo le di mari dice wow dice alba que hora es por allá noemi estamos inter internacionales estamos internacionales celia te ves desde japón dice celia qué suerte que puedo estar en un en un vivo feliz día de las mujeres para ti y tus hijas yo siempre te veo desde japón ay gracias amiga fíjese que yo ya lo recuerdo usted por mucho tiempo y siempre siempre veo que se mete cuando puede porque nosotros tenemos me imagino que la hora bien 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 diferente nosotros tenemos unas personas que no son exactamente de japón son de de dónde son tú de tailandia unas personas que queremos mucho sin este antes estaban aquí se fueron para allá pero siempre nos están texteando y tenemos la hora bien confundida porque ellos cuando es de la mañana nosotros ya estamos durmiendo y a veces está ya no me quieren hablar textil textil porque tenemos la hora bien bien diferente y siempre está texteándonos cuando ya nosotros ya casi estamos en las 12 de la noche que nos queremos ya dormir pero lo bonito es que estemos aquí porque usted siempre ha estado aquí en nuestro canal me dijo que siempre nos saluda cuando puede gracias por estar aquí por ser parte de pues de este equipo de de todas las chulas del coro de las chicas del corin Adriana segundo dice el color gris te queda vivo te queda divino y si el cabello lacio te estilizas tu cara verdad que sí fíjense nomás mírenme cuando yo no traigo este el pelo chino hasta se me ve la cara se me ve la cara un poquito más redonda y se me hace bien chiquitito y así miren hasta se me mueve bien bonito el pelo lo traigo bien suave bien bonito me gusta bastante como se me ve aparte me lo puedo como esponjar un poquito para que me dé un poquito de volumen pero no me gusta tan esponjado me gusta así como más aplanadito me gusta como se ve y siento que sí se me ve la cara me he notado que se me ve la cara más más delgada cuando traigo este el pelo lacio me hace ver anda ya se despertó el amigo aquel creo que nos vamos a ir a comer ya porque ya me muero del hambre tengo mucha hambre nada más desayuné pero ya es tarde pero ahorita para que no aconsejenme que hago chicas porque voy a salir afuera para que no se me caiga esta belleza de pelo que me pongo una bolsa una bolsa de basura o un tengo una chamarra con gorrito yo que me voy a llevar esa de esas de agua para que no me caiga el agua dice Inés Norris dice feliz día a todas que van a hacer chicas ustedes el día de hoy ya cocinaron este que como se van a celebrar o lo dejan pasar como si nada yo la verdad yo ni sabía no más porque las niñas me dijeron pero dijeron vamos a comer pues vamos no más que pues estamos esperando que se haga un poquito pues bueno que el niño despertara pero ya despertó Adriana segundo dice el color de tu pelo ese sí lo leí en Japón son las 5.30 de la mañana wow y ya anda despierta amiga wow 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 imagínense la diferencia hasta donde están bien diferente la hora bien bien diferente que cambio de hora imagínense ustedes y es temprano es bien temprano quien llegó mi amor ven a saludar a las chicas del coro les posteé una historia en el Instagram del niño y ven a que te miren Ana como te quedó el pelo bien bonito si Ana ven ándale miren vengan para que ven para que te miren el pelo que bonito te quedó miren que bonito le quedó el pelo Ana bien bonito bueno a mi me gustaba estoy toda rellena es que estaba durmiendo el niño le quedó bien bonito ¿a poco no? si se me hace bonito es que le dejaron los por acá de arriba como que le fueron bajando y bajando pero se le ve bonito el color a lo mejor aquí en la dale Sebastiola en la pantalla a lo mejor no se ve mucho pero sí diles hola diles hola a las chicas del coro diles hola hola chicas del coro este va a ser un perico cuando ya esté grande va a ser un perico cuando ya esté grande miren como me dice hola mamá mamá y que agua y todo ya pide ya todo pide con sus garabatos pero ya pide cosas es bien inteligente mi muchachito dale una chaineada porque pues parecen las mamá la mamá y la abuela bien peinadas y él parece araña se acaba de levantar y con sus botas de agua mírenlo diles que ya traes tus botas de agua miren sus botitas diles que traes unas botitas mira pareces el gato con botas con el panza arriba mi amor mi amor pero pues ahora está lloviendo bien feo si que ande así cómodo porque si le pones un pantaloncito le va a llegar por acá y así mejor es que le digo que mañana que haga mucho que mañana ya se haga el charco de agua aquí cuando llueve se nos hace un charco de agua y le digo mi amor mañana vamos a estrenar las botas en el charco porque la otra vez pues no había el charquito estaba bien pobre y ahorita si está lloviendo bastante así que mañana vamos a tener un lagunón para acá seguirnos como si nos fuéramos a ir a pescar pero pues nos vamos a ir a meter el agua y le digo mañana los charcos temprano mi amor ya me lo imagino todo chorreando no hombre dieran una vez que lo metimos acabó parecía que lo habían revolcado en el lodo pero bien revolcado lo metimos direto al baño a bañar yo si me divierto con el chicas como chiquilla en el lodo y en el agua porque estos momentos son únicos siento que van a ser una memoria muy bonita para nosotros para mi más que nada porque pues yo ya estoy grande y el todavía está este hijo chiquito cuando el crezca y mire estos videos va a decir mi abuela que de verdad me hacía mis honores mi abuela se pasea mi abuela me hacía mis honores y le encanta andar afuera por eso les digo que yo si él me dice a los charcos vámonos mi amor a los charcos a volver a mi niñez como chiquita yo hagan de cuenta déjenme ver dónde me quedé chicas no no vele a tu mami que ya que ya prepare tu pañalera para irnos Dani dice hola Nemi buenas tardes Gloria Pizano creo que sí y dónde me quedé chicas porque ya no sé Adriana dice el color ah si ahí me quedé Maribel Celis dice hola saludos y bendiciones a todas las mujeres guerreras luchadoras mil mil y un luchadoras mil en una desde Colombia saludos hasta Colombia chula Inés Noriega dice qué guapa Noemi se te ve muy bonito ese así el cabello verdad que sí siento que sí se me ve bonito así el color así siento que me queda muy bien dice Carlos dice Carlos Jerez feliz día internacional de la mujer a todas para todas gracias Carlos de todo con estilo dice hola buenas tardes noemi saludos y feliz felicidades a todas las mujeres hermosas de este canal gracias amiga un fuerte abrazo para todas a la distancia un abrazo muy fuerte este virtual para todas toditas de todo corazón Minerva Sánchez dice señora Noemi está guapísima gracias Minerva gracias Esmeralda Lomeli dice feliz día a todas las hermosas y Mariana Marrufo dice hola hermosa feliz día a la de las mujeres María Avalos dice feliz día de las mujeres me tocó el en vivo que bien felicidades a todas especialmente a ustedes señora Noemi emprendedora motivadora decoradora y todo lo que termina endora hasta me hizo un dicho quedó todo rimó todo todo verdad gracias muchas gracias de Gisper dice soy nueva aquí ojos tan bonitos démelos ay amiga los tengo bien chiquitos bien chiquitos que los tengo no ve que traigo unas pestañas voladoras de pocas pulgas miren unas pestañotas para que los ojos se medían grandes pero los tengo chiquitos y me puse un poquito de colorcito aquí abajo para que me diera como más más volumen la pestaña y se me vira un poquito más grande pero los tengo chiquititos yo de mi parte fuera así anduviera todos los días si yo realmente no trabajara limpiando casas me gustaría arreglarme así todos los días darme una manita de gatín pero este pues ya ven como voy a andar yo bien arreglada para limpiar casas van a decir bueno estaba en la oficina o que carajos vienes a limpiar casas o vienes a sentarte acá en el en el escritorio no y luego como a veces ando sudi sudi imagínense andarme quitando hasta el maquillaje con la mano está como muy dice emma ramos dice un abrazo para ti y tus hijas en el día de la mujer de las mujeres bendiciones bendiciones te ves guapísima gracias emma dice moqueas dice hola emilia campos dice saludos mari cuando regresas de dice cuando regreses de afuera date una pasadita rápido con la plancha ya que la lluvia te lo esponjara si pues fíjese que la otra vez que me lo alací y me pasó lo mismito empezó a llueve y llueve y ya íbamos una fiestecita y resulta que cuando ya llegué pues ya atrevo las reñas bien esponjadas parecía que no me lo había ni alaciado nada que ver así como lo traigo ahorita nada entonces ahorita lo que voy a hacer es me voy a poner una bolsa de basura nadie me va a ver ya cuando llegue al restaurante me la voy a quitar pero me voy a poner encima un gorrito de escopeta estoy estoy como que esperando la ansiosa yo nomás me hablan del ejercicio y estoy así como que aquí horas y me motivo mucho ahorita ando bien motivada quiero bajar un poquito las libras que subí en navidad no mucho porque tampoco quiero verme así muy delgadita pero si quiero bajar un poquito más las libras y ahorita le andamos dando a todo lo que da en el gimnasio y tratando de comer menos pan y menos tortilla cosas así muy fuertes también estoy tratando tomar mucha agua que siempre tomo mucha agua pero estoy tratando a ver cuánto bajo de aquí al verano voy a ver cuánto bajo siento que si estoy bajando un poquito porque un pantalón que me puse el otro día Dani dice hola Ana qué bonita te ves ándale Ana que te ves muy bonita chinita Cintia Núñez dice saludos Ana tú siempre bonita Cintia tú eres este mi prima porque yo tengo una prima que se llama Cintia y como es Núñez a lo mejor pienso no estoy segura si sea la de la Rosa María Murillo dice no se escucha en serio si hasta parece que ay dejen ver hasta siento que estoy grito hasta siento como que estoy grito ahora si ya se escucha amiga Rosa María Murillo dice Celia porque no habían dicho que no se escuchaba amiga Alba Anita estás muy bonita y el bebé también qué hermosa familia gracias Celia Gloria Pizano dice hola Ana que estás muy bella dicen que saludos que gracias dice Ana Karen ay pues déjenle leo rápido porque ya no oh jules dice Inés Noguera dice feliz día Adriana dice el color no que ya andaba bien arriba de vuelta María Ábalos dice feliz día de las madres ok pues a ver déjenme voy abajo es que no sé donde me quedé Carmen hola te saluda desde Chile saludos Carmen Valeria dice saludos hola Inés Noguera Noriega dice si es si se escucha ok Inés Mari dice si se escucha Europa hola no estoy suscrita saludos 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 Europa Yasmin dice si se escucha gracias Yasmin Goa dice antes de dormir tomo té y amanezco dice Mari el pelo así te queda espectacular amiga gracias Mari dice Gloria Pizano dice congratulations Celia le dice Celia felicidades que pronto va a ser abuela ándale hay que felicitar que va a ser abuelita Elizabeth en Texas que guapa uff la amiga el día que usted sea abuela va a entenderme a mi si es que su primer nieto va a saber lo que es el amor de un nieto realmente yo la verdad hasta que hora que soy abuela me doy cuenta y me cayó el 20 digo wow como se quiere a los nietos y yo cuando tenía mis hijas yo decía ay a poco si se quiere tanto a los nietos pero la verdad sí es un amor de incondicional Elizabeth en Texas dice que guapa y cuando no mira uno a sus nietos como que bueno yo me siento desesperada cuando ya no miro al Sebastián por ejemplo ayer no lo vi y en la mañana cuando llegó yo me estaba bañando y créanme que fue y estaba estaba ahí en la puerta mamá 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 y a toque y toque en la puerta ya sabía que me estaba bañando y me estaba toque y toque en la puerta que le abriera mamá como diciendo ya estoy aquí él también yo tenía ganas de verme y cuando me mira me estira los brazos y me aprieta el así siento el el abrazo fuerte fuerte bien bonito que se siente la verdad el amor incondicional que le tienen también ellos a uno y yo pienso que él se encariña mucho porque como siempre cuando uno les dedica mucho tiempo y te sales afuera con ellos disfrutas es algo bien bonito porque ellos vean que le estás aunque se esté uno sentado allí pero ellos miran que uno anda allá afuera dice Alex Avila dice hola señora Noemí que guapa se ve muy bonita feliz día de las mujeres si lo vi Ana estaba ahí si lo vi ahí estaba Elizabeth en Texas dice hola hermosa Spider dice hola Celia Gia dice álvate dice Celia vamos a leer es la que va a tener el nieto Celia dice te cuento Noemí que estoy muy feliz porque voy a ser abuela y será mi primer nieto dice la espero con mucha ilusión quiero vivir lo que tú pasas con tu nieto este momentos tan hermosos su amiga le digo que el día que usted abuela que vea su criaturita en sus brazos de su hija se le van a venir tantas cosas a la mente tan bonitas y tómese fotos si usted no le gusta tomarse fotos yo lo único que le puedo decir tómeselas tómeselas para que ese recuerdo le quede un día a su nieto cuando ellos estén grandes porque yo era bien buena bueno a mí siempre me ha gustado tomarme fotos y tengo muchas con mis niñas muchas de de todos yo cada ocho días compraba una camarita de esas de 12 dólares de las que venden en la Walmart bueno ya ahorita ya como que ya ni las he visto pero de esas que revelas así que traen ciertas fotos cada ocho días que iba a mi mandado compraba una camarita y nos la acabábamos durante la semana le tomaba cualquier cosita a las niñas tengo bastantes fotos y ahorita yo realmente tengo ya un álbum de Sebastián que estoy tratando de organizando este por temporadas como ahorita ya se viene el tiempo del del huevito precisamente mañana vamos a ir a tomar fotos de huevo no es específicamente del huevo pero vamos a ir a un lugar donde hay muchas creo que se nos están los tulipanes y todas esas cositas esas memorias usted las va a guardar y el día que su nieto o nieta crezca va a decir que abuela tan importante tengo en mi vida porque porque me guardó todas estas memorias y todo eso se les va a quedar como recuerdo a ellos entonces bien bonito disfrute tome fotos desde que nazca desde que con usted en los brazos hay de todo tómese tómese muchas para que tengan muchas memorias videos de todo es bien bonito guardar memorias porque uno no sabemos en este mundo nadie tenemos la vida comprada y tenemos que vivir el momento como si fuera les he repetido muchas veces como si fuera el último en nuestra vida y con quien más que con nuestros seres queridos con los nueva generación que son nuestros nietos estoy emocionada yo amo a este niño ya hasta le compré su trajecito que le voy a poner para leer el huevo voy a la tijamax y miro tantos trajecitos tan bonitos y digo ay mi muchachito tan chulo que se va a mirar aunque estén bellitos uno los ve bellos dijo un primo con que respiren aunque estén chatos no importa con que respiren Alejandra Ordés dice gracias a todas amigas estoy des Alejandra dice gracias a todas amigas estoy destrozada destrozada amiga porque dice Maribel dice buenos bueno a todas con su like dejen su like chicas Alejandra dice yo le quería dice Alejandra Ordás dice hola yo le quería pedir un favor mostrarnos el líquido con el que con el que limpia limpia grasa para tomarle una captura ok si amiga como no con mucho gusto Gloria Pizano dice sorry sorry Alejandra mi mamá sentió pésame Alejandra Ordés que Dios les dé mucha responsabilidad ay en serio murió alguien a ver lo siento mucho Alejandra Ordás mi mamá y más sentido que sabe mucha fortaleza hola señora yo me encuentro muy triste el domingo falleció mi mamá oh my goodness un fuerte abrazo muy muy grande y me imagino el dolor que ha de sentir un fuerte abrazo muy muy grande que Dios les mande mucha fortaleza a toda su familia amiga muy muy grande un abrazo muy grande a la distancia dice oh mi dice que chulas las dos y no se diga Sebastián Lisbe dice hola dice Erika dice y hola de todo con estilo dice Ana me gusta parece Ana me gusta para no era andale Anita Rosa María Murillo dice no se escucha creo que ya ok ahorita le traigo el líquido amiga para mostrárselo dice Tere Navarro le manda un sentido pésame a Alejandra yo pienso que todas las del chat aquí le estamos dando un fuerte abrazo muy fuerte a mi amiga por la pérdida de su mamá espero en Dios que les mande mucha fortaleza y siempre las tenga abrazadas de él Inés nojera dice así es noemi es lo único que les dejamos los recuerdos yo solo tengo una nieta y la amo mucho ya me imagino y luego las niñas tan curiositas cuando uno les pone sus chonguitas y sus vestiditos yo los veo y digo que bonitos me emociono toda todavía con la ropita de niños pero pues ya uno ya está viejo para andar volviendo imagínense ustedes y hay que darle el amor que que debemos de darle a los nietos y ya con eso yo creo que dice Alejandra Ordaz dice por el domingo falleció Alejandra dice muchas gracias señora Noemí de nada amiga dice Mayra Cárdenas dice hola María a Regín hola Noemí te ves muy guapa comí como te peinaste hoy te ves muy joven con este con ese peinado gracias amiga si les estoy diciendo que que me queda bonito pues yo digo que más puedo decir yo lo traigo pues yo digo miren hay veces aunque uno no se mire bien y ya traes las cosas lo importante es que uno se sienta contento cómodo y eso es lo importante ay mi amor te andas muriendo ¿verdad? dile a tu mamá que te cambie el pañal corre porque me vas a hacer que también yo me petatee ve correle dile a tu mamá que te cambie el pañal si correle ve dile que te cambie el pañal porque me vas a hacer que me marie hijos si ya trae el perfume en toda la ya me tiene aquí bien la perdón dijo ay una vez me daban pero me estaba muriendo de la risa que un americano entró a un lugar donde andaban trabajando yo creo que llegó a ver los trabajos y alguien se echó yo creo un pedo de inge de hondote y pues ya se imaginarán los americanos ellos también tienen sus dichos y que entró y que apestaba horrible y que dijo quien se anda muriendo vayanse a morir al baño y que entraba que quien se andaba muriendo y todos como que y este de que habla nadie se ha muerto pero pues ya ven que cuando uno ellos tienen sus propios dichos y uno los de uno pues como que no le agarra la onda y me causó como muy gracioso y ahora ya cuando alguien se anda muriendo les digo que quien se anda muriendo pues cuando se anda muriendo Sebastián pero ya saben de donde para no decir otra cosa más así ya se anda muriendo este vayan a cambiarlo porque ya nos va a matar aquí también a nosotros Alejandra dice Graciela a todos dice gracias a todos dice ay ya me salí del chat dije me regreso dice de todo con estilo dice Dios les dé resignación cristiana y fortaleza en gloria está su mamá amén así es amiga adiós Osuma Yadira dice llegué tarde me saluda como no Yadira saludos saludos Yadira Yadira Osuna Yadira eres pariente de Osuna Mónica Zurita dice dice Mónica Zurita dice hola déjele traigo el 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 líquido amiga para que le tome captura porque ya las voy a dejar yo simplemente quería saludarlas del día del las de las mujeres guapas les quería dar un un saludo un fuerte abrazo virtual y que Dios me las bendiga ahora y siempre donde quiera que se encuentren donde quiera que estén ya saben que las quiero mucho dije no quiero pasar desprevenido este día tan importante para nosotros las mujeres así que me tomé mi poco tiempo y dije les voy a dar aunque sea un poquito de tiempo no mucho pero les voy a dar sus felicitaciones a todas mis chulas para que pues disfruten aunque sí en la casa pero que se disfrute el día ya ven que uno no para dice uno es el día de nuestro día pero ahí andamos a todo yo desde la mañana me levanté y a lavar y ahorita voy a darle una limpiada aquí a la casa una barridita una trapeada y quiero dejar como medio limpio para mañana no tener mucho que hacer porque como les digo ya mañana vamos a tener un día ocupadito y no quiero como enfocarme en lo que es nada del que hacer nada nada así que quiero hacerlo todo el día de hoy para mañana también levantarme y darme una manita de gatina si bien bien arreglada y dedicar mi día desde la mañana irme al ejercicio y después venir me lavo mi cuerpo me doy otra la seadita y me el pinto y ya porque no me lavo todos los días el pelo porque si me lo lavo se me se me reseca bien feo y antes si lo hacía y no pues olvídense hasta se me caiba bastante dije no ya no este dice olivia dice hola noemi olivín dice hola noemi está viendo su video estoy viendo su video ah gracias dice isti isti dice dice hola yo creo inés noguera dice gracias por acordarse de nosotras igualmente para ti gracias a ustedes que están siempre aquí claro que me acuerdo de ustedes siempre mi chula siempre siempre me ando acordando de ustedes y más cuando me mandan sus mensajes este saludándome cómo estás cómo cómo amaneciste bueno se me hace tan bonito porque sé que les preocupa mi mi cómo estoy pues todavía todavía les este les preocupo sandra hayas que dice saludos amiga hermosa y bendiciones y te quiero mucho cuídate gracias amiga yo la quiero muchísimo también mucho mucho dice marlene tinoco dice hola marlene dice si si di la di domínguez dice guerrero hola soy su fan desde yucatán méxico hola si di hasta yucatán un fuerte abrazo de todo con estilo dice dios de resignación exactamente tráeme ana tráeme líquido de para allá ya para allá despedirme tráeme líquido de los de la grasa el que con el que quito con el que le pongo a los tenis y para quitar la grasa de la de la estufa para mostrárselos porque ya me ya para irme si el spray si no está ahí está abajo en las lavadoras por favor de todo con estilo dice a dónde van a ir a comer pues no sé estamos como que entre tenemos dos opciones estamos como que entre olly garden o el o el bafalo el bafalo no sé como que no sabemos a dónde tenemos ganas de las dos cosas yo creo que por el hambre fam yo dice hola méxico dice te ves muy bien con tu pelo gracias maría del río este es iria amiga ya está se los promocioné yo creo que este líquido lo voy a tener que etiquetar a la compañía porque lo he hecho mucha promoción pero eso pero eso no importa lo importante es que todas lavemos nuestros zapatos y limpiemos la estufa este es buenísimo se lo recomiendo el 100% las que son nuevas por aquí úsenlo y no se van a arrepentir cuando tengan una mancha en el zapato en el tenis échele este no te despinta la tela el color pues me refiero es muy bueno para lavar yo le pongo un chorro ahí cuando lavo los tenis y le pongo este oxyclean del que es como para blanquear un poco de cloro jabón ariel y foca y con agua bien caliente y los tenis te quedan como nuevos igual si vas a limpiar la estufa o si tienes una si tu esposo trabaja en vamos a suponer en cosas de mecánica yo creo de aquí o algo así este te quita la grasa de todo una mancha que te caiga hasta de chile le echas el chorro antes de echarla a lavar lo sacas un poquito al sol o le tallas con la mano si no lo quieres sacar al sol y lo metes a la lavadora y santo remedio este es buenisísimo yo no lo cambio por nada siento que me ayuda bastante hasta en mi trabajo lo uso yo no lo ellas no los tenían donde yo trabajo y yo les dije que me los compraran porque realmente yo me saca mucho de apuros y me gusta bastante para la ropa incluso para los niños ya ven que a veces los niños como dejan la ropa de sucia de apercudida ese ayuda bastante en realidad si se lo recomiendo mucho donde lo compraste ese lo venden en la en la en la Walmart solamente te venden este pomito pero en la Lowe's o en la Home Depot hay garrafones en la Home Depot encuentras garrafones grandes así grandes por casi te conviene mejor los garrafones pero es los garrafones grandes los grandes esos los encuentras solamente en Home Depot porque en la Lowe's yo los he buscado mucho y no hay se saturan yo no sé cuando los traen el mundo yo creo que ya sabe que son buenos y rápido se venden y yo este los agarro pues cuando no encuentro los agarro de Walmart porque yo lo uso todos los días para mi estufa para lavar la ropa hasta la ropa de color le echo un chorro y no me le pasa nada no te despinta para nada la ropa y te queda muy bonita la ropa este bueno yo a mi nunca me ha dejado desmanchada la ropa y es muy bueno y le digo a Ana que le va a servir bastante para cuando el niño ya ven como se ponen de rodillas y jugando en el como aquí tenemos tierra pues él va a jugar bastante acá le va a ayudar bastante como para el niño cuando esté ya más grandecito pues dice Felipe dice si lo puedes poner para que yo lo tome una foto si si lo tomaron foto dígame si le tomaron foto yo pienso que si no le tomen una captura y cómprenlo lo venden en Walmart ya les dije los he visto nomás en esas tres partes en la dólar muy pocas veces los veo casi no bueno este no hay otros dice selis dice hola ya le tomaron se llama grisenly dicen like pues así tómale foto miren se los pongo aquí bien cerquitas para que lo hasta allí dice que te quita la grasa con todo tipo de grasa y manchas dice 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 Felipe dice coño se llama el líquido oh si ya les dije ya dice saludos dice Lía Mía Gámez 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 dice saludos dice Isabel Hernández hola amiga Isabel hola feliz día de la mujer Noemí saludos ya esperando con ansias el video de las decoraciones ya ya se los vamos a compartir chula primeramente Dios ya espero que les guste Daniela Ojeda dice no me quitará ay amiga usted desajó la risa ay no de la panza no de la panza no quita la grasa de la panza no ya me voy a deber por esto varios no en la panza mar hice una bolsa en la panza mar hice una bolsa bien enredada y póngase una sudadera y a correr y ahí si se le baja la grasa el líquido no hace milagros en la panza ay no me sacó la risa dice que ese líquido si se puede hijo ese líquido si se puede conseguir en México encenada baja california no sé amiga no sé si realmente lo vendan pero si usted no lo puede conseguir se me hace que hasta lo pueden buscar por internet nada más póngale el nombre de líquido en amazon donde los compran en amazon no pero es que dice que ya está en baja california méxico yo creo que si le ponen el nombre lo puede encontrar por internet me imagino que si tiene que existir en el internet feliz día de la mujer a todas dice aquí son las unas 6 pm soy youtuber dice dice lía mía dice soy youtuber hola lía bienvenida feliz día de la mujer inés noriega dice ya valió yo también lo quería para otro tipo de grasa y amiga ustedes pongan si lo que tal no se les va a despellejar la carne y lo van a decir que yo les dije no 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 ni lo mande dios dice maría beatriz dice saludos desde encenada baja california méxico maría beatriz dice feliz día gabriela garcía dice son las 5 9 juana gutiérrez dice noemí es verdad dice inés noriega dice jaja sabri dice gabriela garcía dice saludos soy de venezuela saludos hasta venezuela gabriela lía mía dice saludos de ecuador olía saludos hasta ecuador bueno mis chulas me dio un gusto y un placer de estar aquí con ustedes así que me tengo que ir porque mi tripa ya me anda comiéndose a la otra ya se anda comiendo a la otra así que feliz día y un abrazo muy fuerte se les quiere si felipe se le puede echar en las lavadoras se le pone un chorro y le digo si tiene una mancha se lo puede esprayar directamente a la mancha y no le pasa nada a la ropa pero le pone un gran chorro a la lavadora y si quiere usar el agua caliente es mejor pero yo se lo pongo en la lavadora al menos que tengo una mancha muy fuerte si se lo pongo directamente a la ropa pero por igual no le pasa nada no desemancha no descolorece pues quiero decir Gabriel García no, no me llamo Gabriel entonces ¿cómo se llama? Gabriela pero ahí dice Gabriel Lilia Mía dice Gámez dice ah no saludos desde el Estado de México hoy no es el Día de la Mujer es un día para recordar y reflexionar sobre lo que acontece en el mundo contra de las mujeres ah ok yo pensé que era la Día de la Mujer Lía dice ya Lynn dice hola ya me voy chicas que pasen un bonito día para todas que pasen un bonito día y que se la pasen bien el día de hoy por aquí este después les leo sus comentarios verdad que sí es María Beatriz Día Internacional de la Mujer así bueno yo digo que Día de las Mujeres pero es internacional eso es pues pero de todas maneras pues es parte de la mujer dice Ofelia Becerra dice hola me saludas hola Ofelia saludos Elvin de salud dice Elva Inés dice bye chicas las dejo que pasen un feliz y bendecida tarde saludos a todas un fuerte abrazo y nos vemos